Se cancelan los partidos ante Ecuador vs Guatemala mis amigos y es de que esta era una noticia que se estaba dando el día de ayer debido a mis hermanos a problemas migratorios nuevamente así que el día de hoy les traemos un vídeo lleno de información acerca de la cancelación de los partidos de Ecuador vs Guatemala recuerden como siempre apoyarnos con un fuerte like y suscribirse al canal La verdad mis amigos es de que había mucho entusiasmo por parte de Guatemala y de Ecuador enfrentarse en la categoría sub 20 porque son dos selecciones diferentes y también son dos selecciones que servirían de preparación para Ecuador para el torneo de premundial que se estará llevando a cabo en Sudamérica y para Guatemala de una vez empezar a hablar acerca del mundial Y es de que la selección guatemalteca se está preparando mis hermanos para poder llegar a la tan ansiácita mundialista en Indonesia 2023 Sin embargo para eso deben de prepararse de la mejor manera y por eso es de que han tenido campamentos en Estados Unidos de preparación Precisamente esos campamentos fue donde Guatemala le ganó el pasado fin de semana 3 a 0 a su similar de Honduras Posteriormente mis amigos Guatemala también se estaba preparando para enfrentarse a dos academias de fútbol y en dos partidos amistosos a la selección sub 20 de Ecuador Pero el día de hoy a través de un comunicado enviado a la federación guatemalteca el comisionado de la federación ecuatoriana avisó de que lamentablemente este partido se tendrá que cancelar y posponer Debido a que Ecuador no tiene las posibilidades de poder llegar a Estados Unidos porque tan solo 8 jugadores de su selección cuentan con visa norteamericana Y han solicitado las demás visas para sus jugadores pero no han recibido ningún tipo de respuesta Esto mis amigos ha dejado prácticamente inhabilitada la selección peruana la cual ha esperado hasta el día de ayer para recibir una notificación Pero al no tener ningún tipo de notificación de la embajada en Estados Unidos han decidido mejor cancelar los partidos Con esto mis amigos Guatemala tendrá que replantear nuevamente cuál será su estrategia para este campamento norteamericano y contra qué equipo se podrá enfrentar Por su parte se habla también que el organizador del evento tendría que sancionar a Ecuador por no asistir a este partido Y también se habla de que Guatemala podría tener otros dos partidos amistosos Así que mis amigos esta es la información de desarrollo Lamentablemente para la bicolor no contará con estos dos partidos amistosos que eran de bastante importancia Pero a todo esto ustedes que opinan dejen un fuerte like y suscríbanse al canal Nos vemos muy pronto, chao